Bienvenidos a Comentarios Contables, espacio de nuestro Colegio de Contadores Públicos de México. Los saluda su amigo el Contador Público Certificado, Juan Alberto Torres, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio, soy vicepresidente y socio de KPMG. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Dictamen Fiscal 2017, que es un tema bastante interesante, importante y de cumplimiento, tanto para los contribuyentes como para nosotros los contadores. Está por venir el plazo, como siempre con las prisas, el famoso 15 de julio que tenemos para este tema, y tengo el honor de contar con especialistas en la materia. Al licenciado Fernando Pliego, socio de precios de transferencia de Science Grand Thornton y miembro de la Comisión Fiscal Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También está con nosotros el Contador Público Certificado, Jesús Guillermo Miendieta. Memo, muchas gracias, que es el presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. El licenciado Víctor Hugo de la Cruz Pastida, subadministrador de programación específica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Pues bueno, todos otra vez bienvenidos aquí a su casa, al Colegio de Contadores Públicos de México. Le pediría a Memo, que es especialista en la materia, si nos puedes contar, Memo, quiénes pueden o deben presentar el dictamen fiscal y si, ¿por qué invitarías tú a los contribuyentes a que lo hagan quienes sí pueden hacerlo? Bueno, pues antes que nada, los contribuyentes pueden optar hasta el 2014, por la reforma fiscal que hubo, se cambió la obligación por la opción. Ese fue uno de los cambios, bueno, uno de los tantos cambios importantes que tuvo esa reforma. Partiendo de ello, la opción para que los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, dictaminen para efectos fiscales es que tengan ingresos mayores a 109 millones de pesos o que tengan activos por 86 millones de pesos o más o 300 trabajadores. Todo ello en relación con el año anterior. Entonces, partiendo de esos supuestos para optar por dictaminarse, es que las personas físicas o personas morales pueden optar, y vuelvo a ser muy insistente en ello, optar por dictaminarse. Anteriormente era una obligación en estos conceptos que acabo de mencionar, pero del 2014 hacia el día de hoy es una opción. ¿Y por qué invitarías a que tomen esa opción, Memo? Yo creo que más que optar por un tema fiscal y de cumplimiento con las autoridades que nos están acompañando, yo creo que es más para una tranquilidad del mismo contribuyente. Recordemos que el dictamen fiscal descansa sobre las bases de una auditoría financiera que está reglamentada por normas de auditoría y por las normas de información financiera. Entonces, partiendo de ello, creo que es importante que el mismo contribuyente sepa su situación financiera para después tener una opinión de un especialista como los contadores públicos certificados para efecto de tener una opinión fiscal y tener paz y tranquilidad con la autoridad fiscal. Y con terceros también, que eso puede funcionar, bancos o entidades internacionales o gubernamentales también. Entremos a los temas más destacados del dictamen. Este año sabemos que es un dictamen donde piden mucha información muy interesante y hablemos de algunos rubros de ese dictamen. Un tema novedoso va a ser sin lugar a dudas la parte de precios de transferencia, pero ¿por qué no arrancamos primero por los cuestionarios básicos, perdón, cuestionarios básicos que hace en el dictamen la autoridad y después pasemos al tema de precios de transferencia? ¿Qué nos puedes platicar, Memo, en cuanto a los cuestionarios? Y después dejo la palabra a Fernando para que nos hable de la materia de precios de transferencia. Bueno, en el sentido de los cuestionarios, que es el apartado de generales dentro del CIPRED, es una parte, desde mi punto de vista, muy importante, más allá de los cuatro estados financieros que se tienen que plasmar en los diversos anexos, que para eso tenemos 23 dentro del CIPRED. Anteriormente empezamos creo que con ocho o nueve y luego ya nos ampliamos hasta 23 y las notas y opiniones. Sin embargo, creo que las generalidades es el punto toral que la misma autoridad y si no aquí Víctor nos estará comentando, donde enfocan y dispersan sus baterías para revisar y atender a los requerimientos que la misma autoridad tiene. Entonces, dependiendo de cómo se vayan contestando esas generalidades y esos cuestionarios, tanto parte del contribuyente como de parte del contador y también del especialista en precios de transferencia y otros especialistas más que vienen dentro de esas mismas generalidades, creo que es donde descansa y es la base para que las mismas autoridades se den cuenta y conozcan la empresa. Recordemos que las autoridades fiscales están detrás del escritorio y tienen que ver a millones de contribuyentes. Entonces, la forma de contestar y lo más claro posible que seamos en contestar esas generalidades y esos cuestionarios es lo que la autoridad va a tener de luz de entender al contribuyente y su régimen y así a su vez de las obligaciones que tiene que contestar dentro del mismo cuestionario, incluyendo las de precios de transferencia. No sé tú qué opinas, Fernando. No, y creo que vivimos en un mundo en el cual la autoridad cada vez pide más información sobre todos los aspectos, cada vez necesitan más datos para poder tomar sus decisiones y precios de transferencia me parece que es un buen ejemplo sobre este aspecto. El dictamen ha sufrido muchas modificaciones en los últimos años y todo va dirigido a tener más información para tomar mejores decisiones. Los cambios más recientes, me atrevería a decir que no son tan relevantes como los que fueron hace cuatro o cinco años en materia del dictamen fiscal. Los últimos, me parece, y que es lo que ha generado más controversia, están relacionados con el cumplimiento del 76A, que son las nuevas informativas relacionadas con precios de transferencia, que este dictamen pregunta oye, pues, ¿estás obligado o no estás obligado para este ejercicio? ¿Y cuándo presentaste las del ejercicio anterior? Entonces, no únicamente se está haciendo preguntas o está relacionado con este ejercicio, sino con el cumplimiento del ejercicio anterior. Bien, para poder llegar a esta conclusión que da el dictaminador y que da una opinión financiera, da una opinión fiscal de cumplimiento y también, en su caso, hace modificaciones al resultado fiscal o a la pérdida y si el resultado fiscal se incrementa y hay impuestos por pagar, contador, ¿cuándo tendría el contribuyente o el plazo límite para enterar esas diferencias que en su caso le determine el auditor en su dictamen? ¿Qué plazo tiene para enterarle esas diferencias? Sí, bueno, hay una regla miscelánea que se emite cada año a donde nos dice cuándo se tiene que presentar el dictamen. Entonces, el plazo, como ya sabemos, que viene en el artículo 32A del código, ahí nos dice que debe ser el 15 de julio. De acuerdo. Pero para aquellos contribuyentes que son muy bien portados, que todo llevan perfectamente bien, que sus diferencias de impuestos las están pagando en tiempo y forma, se les da un plazo todavía para que presenten el dictamen al día 30. Quiero acotar que esto viene en una regla miscelánea, el plazo para presentar el dictamen que va a ser para los bien portados el 30 de julio. Excelente, qué buena noticia, qué buena noticia y qué buena noticia premia a los bien portados. Sí, yo agregaría al comentario que dijo Víctor, en el caso de las empresas controladas es hasta el 15 de agosto la entrega del dictamen y la presentación a más tarde el 30 de agosto. Cumpliendo con base en la regla que acaba de comentar Víctor, de aquellos contribuyentes que hayan pagado en el rubro de impuestos por pagar antes del 15 de julio o agosto, hayan hecho el pago, entonces la autoridad da un plazo de 15 días más para que se entregue y envíe el secret. Siempre y cuando, haciendo mucho énfasis en ello, Alberto, Víctor, en el hecho de que se pague a más tardar el 15 del mes. Sí, es importante. Si no se paga más allá del 15, la fecha límite es el 15 de julio en el primer caso y el 15 de agosto en el segundo. Sí, inclusive en la propia regla al final dice que si no cumple con eso de pagarlo el día 15 y que se vaya el contador a enviar el dictamen el día 17, 18, no surta efectos. Ahí viene bien claro. Es muy importante este apunte que hace el licenciado porque tenemos que cumplir en tiempo y forma, tenemos que tener en la agenda esta fecha, porque si no todo el trabajo ya no sirvió. Con un día fuera del plazo no tiene validez. Sí, ya no tiene validez. No tiene validez. Perfecto. Si todos me permiten, preparamos una serie de preguntas enfocadas a este tema, ya en la práctica que todos vivimos, recogimos algunas y me gustaría plantearlas. Contador pediría que nos apoye con la mayoría de ellas por cuestiones prácticas, pero todos son bienvenidos. Algunas son las siguientes. En el llenado del anexo en el cual se revelan las operaciones intercompañías, si la transacción no está pactada con partes independientes, pero no es un perjuicio al fisco mexicano, ¿qué se debe poner? Bueno, en el propio anexo de precios, que en este caso son dos anexos, el anexo donde viene la información de partes relacionadas y luego viene uno como cuestionario, donde ahí tiene que estar marcando. La mayoría de las ocasiones se contesta un sí o no y hay algunos casos así en específico que hay que poner algunos importes. Y además, en materia de precios, también se debe de requisitar el cuestionario de precios, que es de lo último que viene en el dictamen. En el anexo donde viene lo de las... Si no es el perjuicio, donde se revela, si no hay un perjuicio al fisco, pues se debe de marcar no y hacer alguna aclaración en el anexo de información adicional. En esta parte, a lo mejor, valdría la pena recalcar que al no ser en perjuicio del fisco mexicano, en diversos foros también se ha planteado, sí, para efectos de evitar focos rojos, o sea, porque el poner no cumple en el modelo de riesgos y en la forma en la cual recaban la información y es un foquito rojo. Entonces, se ha preguntado abiertamente si al no ser en perjuicio de la autoridad, si se pone un sí cumple, si hay problema, también creo que son flexibles en esa parte. O sea, se ha dado a entender que no está mal poner sí, aunque realmente en estricta teoría no estás cumpliendo, pero sin ser en perjuicio del fisco mexicano. De acuerdo, de acuerdo. Ya hemos hablado de quiénes son los responsables y qué parte tienen cada uno, pero una pregunta que nos hacen constantemente es ¿por qué pide y a qué se refiere con el RFC de los elaboradores y de los asesores? Bueno, ahí estaba yo viendo que en el propio portal del SAR, en la parte de abajo hay un icono que dice ahí informaciones, no hay declaraciones informativas, ahí le da uno acceso y viene una serie de preguntas, preguntas frecuentes para el llenado de las nuevas declaraciones que estaban comentando en su momento. Entonces, ahí vienen, dentro de las preguntas frecuentes, me parece que es la pregunta 23, a donde nos dice quién es los que asesoraron, qué se entiende por los que se asesoraron y qué se entiende por los que elaboraron. ¿Para qué? Para que la propia autoridad tenga conocimiento de, ahora sí, que qué tipo de asesores son los que están, o quiénes son los que están, qué recomendaciones están dando y quiénes los están elaborando, para qué, yo creo, para irlos señalando. En esa parte, en qué tipo de elaboradores, digo, para aclarar un poquito, también va de la mano con una base de datos que quieren, o que se busca generar, para determinar el perfil o el riesgo que corre cierto contribuyente al estar asesorado por alguien. Ya ven que hay un riesgo mayor, porque ya han visto varias asesorías de ese mismo contribuyente, o asesor. Yo también adicionaría en ese punto, a lo que hemos platicado con el mismo Víctor, con Eduardo Díaz Guzmán, con el área, que, y es algo que en nuestra comisión hemos peleado, bueno, no peleado, hemos comentado más bien, con anterioridad, es que los contadores públicos certificados, quienes firmamos esta opinión, pues no somos todólogos. Para ello también nos tenemos que hacer, o a llegar de muchos especialistas, uno, el especialista fiscal, otro, el especialista en precios de transferencia, otro en tema laboral, con el tema de las outsourcing, y prestadoras de servicio, y el tema de subcontratación. Y es por ello que también, yo creo que la autoridad por eso pide esos RFCs, porque también, en ese sentido, y en años anteriores, y no me dejará mentir, Víctor, la carga de la responsabilidad siempre era sobre el auditor, y entonces cuando pedían revisión de papeles de trabajo, muchas veces el auditor decía, y recordemos que hay una carta emitida por un especialista, el cual digo, yo planteo mi opinión respecto a un especialista, el cual emitió esta carta, y dijo que así procede, y es correcto, como en el caso de precios. Pues muy claro, que ahora sí que zapatero a su zapato, y cada quien la parte que le corresponde. Así es. Yo llegaría con algunas conclusiones, y dejaría que dieran en 30 segundos cada quien alguna más. Uno, es muy importante el dictamen, si te dictaminaste, al primero que van a tocarle la puerta es al contador, es importante, al contador que dictaminó y firmó, y después, pues ya tendrá que dar explicaciones en cada caso, y si no son suficientes, acudirán con el contribuyente. En este sentido, contador les pediría que, sea un poquito más eficiente la parte del llenado de los gastos, porque es bastante complicado todo este apartado de desglosar los gastos, ojalá hubiera más apoyo ahí con la autoridad, si nos comparte llevarles ese mensaje, y por el otro lado, pues dejarlos para ver si tienen algún comentario final, antes de despedirnos de nuestra audiencia. Bueno, yo sí quisiera ahondar un poquito en cuanto a los papeles de trabajo. Perfecto. A partir del ejercicio de 2017, fue cuando se obligó a los contadores, de que enviaran los papeles de trabajo de su auditoría que realizar. Al principio sí hubo algunos problemas técnicos o informáticos para el envío, pero se fueron subsanando. Hemos visto algunos papeles de trabajo, y sí me gustaría ahondar un poquito, que carecen de calidad, carecen de información así verídica, hemos visto algunos papeles de trabajo donde ahora sí que copian el anexo del dictamen, y ya nada más lo ponen, y ponen marcas, y ya eso es todo. Entonces sí me gustaría invitar a que los contadores pongan un poquito más de atención en este tema y envíen sus papeles de trabajo, porque hasta hay una regla miscelánea que nos dice cuáles son esas reglas que debe de cumplir en el llenado de los papeles de trabajo y en el envío. Entonces, ese es mi... Es muy claro el mensaje, hay que cumplir con las normas de procedimiento y con los papeles de trabajo con el alcance debido. Pues bueno, sin más preámbulo, queremos agradecer a todos por su valiosa participación, por haber estado aquí. Los invitamos en las próximas emisiones de comentarios contables, las cuales serán compartidas en las páginas electrónicas del colegio, www.cspm.org.mx, y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn, así como en nuestro canal oficial de YouTube. Y pues agradecemos. Contador, entonces ya está el aplicativo, ¿listo? Ya está. Ya va a estar listo a fin de mes. A fin de mes. Entonces, para que no se preocupen, no se preocupen, va a ser a fin de mes, y aclaro, no hay prórroga o presentación. Gracias, en nombre del colegio de contadores de Públicos de México a todos. Muchas gracias. Gracias.